del valle a la playa avenida del mar del cactus a papaya atracción sexual del monte a polaris y del borde al mar de la luna a tu cara instinto animal tú mirando desde la ciudad me das mensajes sin señal acabar en la playa en el fin de la noche acabar en la playa cuando tú no te escondes acabar en la playa y volverte a besar acabar y sentirnos en la aurora por ahora mujer morena mirada sincera mujer prisionera te quito las penas mujer morena carita preciosa mujer prisionera suéltate las cavernas suéltate las cavernas suéltate las cavernas tú mirando desde la ciudad la ciudad vendrás vendrás por mi corazón astral acabar en la playa en el fin de la noche acabar en la playa cuando tú no te escondes acabar en la playa y volverte a besar acabar y sentirnos en la aurora por ahora mujer morena mirada sincera mujer prisionera te quito las penas mujer morena carita preciosa mujer prisionera suéltate las cavernas prisionera Javiera así 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 ¿Qué sigue? ¿Qué viene? de material de Javiera bueno ahora voy a sacar un disco con todos los singles que he estado sacando estoy haciendo el arte ya empezando a mover eso y eso ya he sacado varios singles este año en pandemia no hemos parado y ahora viene eso viene como presentar este disco que es una unidad conceptual y seguir tocando y seguir presentándolo que tocar en vivo algo que cada vez me gusta más genial pues vamos a estar esperando todo este material mientras tanto nosotros te agradecemos muchísimo la producción de acústico que hayas acompañado nos hayas acompañado que nos estés transmitiendo esta energía esta propuesta musical tan linda tan fresca gracias y con esta energía también femenina hiper mega femenina que hay que decir de eso nada que estamos encantadas de estar aquí de ser una banda de chicas de representar a la mujer latina también a la mujer chilena en todo el mundo así que eso estamos felices y nada siempre trabajando desde sobre todo el trabajo valga la redundancia que es lo más importante trabajar trabajar donde te pueden encontrar en tus redes sociales como te encuentras soy más bien instagramera el tiktok me cuesta más pero javier amena ustedes ponen javiera un nombre muy poco común en méxico es lo que comentábamos fuera de cámara ella no podía creer que yo me llamaba javiera no lo puedo creer así sencillamente me decías tú claro te digo aquí en méxico como que no lo utilizamos pero es refrescante de repente saber que están esas opciones me encanta ser la única y exótica lo eres lo eres definitivamente y aquí te agradecemos muchísimo en Jalisco TV que nos hayas acompañado nuevamente lo reitero gracias bueno pues los dejo con más música aquí en acústico acompañados de la gran propuesta de javiera mena muchas gracias de nada muchas gracias acá a tafi y a cata muchas gracias y pues bueno nos vemos en otra emisión este acústico electrónico me encanta este acústico electrónico es la hora 5 el tiempo no tiene fin una fuerza oculta nos lleva por la música es la hora exacta escapémonos de acá agarra mi mano y entrégate a mi voluntad y que la vida nos supere de la bendita culpa lejos del bien y lejos del mal lejos del bien adivinaciones Que llegan al amanecer Tus mejores días Adentro de mi cuerpo Tu verdad debes sentir Más allá del bien y el mal Escapemos, queremos Y entrégate a mi voluntad Y que la vida nos libere De la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Viva mía, escapemos De la maldita culpa Lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien Sin mirarme y nada más Ni tú, ni caso Para hacer de tu querer Una flor de amanecer Y tú, ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras bailar Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndalo Ya no Palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no Ya no Seguro, tu fase borró Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu trance perdió Todo se acababa Entre tú y yo Ya no Ya no Cuando te voy a aparecer Yo aún no sabía Que hasta ahora estaría Averiguando tu vida Cuando te voy a aparecer Con la espada en la mochila Era la primera vez en el año Que ya se sentía con lo Pero ahora no vale la pena Desde toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir En este universo Esta cordillera Quiero que tu espada me atraves Solamente a mí Con la espada en la mochila Al centro de mí Al centro de mí Como en una discoteca Estrella en la mochila Al centro de mí Al centro de mí Al centro de mí A ver A ver ¿A qué vienes tú? ¿Y si dijiste que no? ¿Y si tú sabes que no? ¿Que no se puede? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero, quiero que tu espada Me atravese solamente a mí Como una discoteca de estrellas brillando Aca, así Aca, así Aca, así Y que viva el rock and roll